Es así, eres más que nadie Sino una amiga que con un seco puedo dar Y de que tú sin ella no puedes vivir Lo que por mí no me llenaste en la sencilla Y en tus ojos te pésate en un lugar La ansiedad, el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La fuerza entrega de tus besos a su piel La ansiedad, el amor y la locura Y en tu mente solamente puedo dar La ansiedad, el amor y la locura Y en tu mente solamente puedo dar Si no quieres, anda decirle te quiero No debes perder de un momento Si no quieres, te espero y te quiero No debes vivir, no debes vivir Si no quieres, anda decirle te quiero No debes vivir, no debes vivir 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 decir el amor es tener tantos más pasivos de profesión que he dicho que quiero aquí si la crees saludos a la raza de Jalisco a los coches de Guerrero 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 Y yo, que eres feliz, feliz sin llegar Porque en tu hogar el amor nunca volvió Saludos a la casa de Guatemala, El Salvador Fue el encuentro tan pequeño Y yo, que eres feliz, feliz sin llegar Y decir que te extrañaba Como nunca imaginé mucho chistro Desde entonces no nos queda De su vida en tu hogar sola Porque no me queda nadie Que me llene igual que tú ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, feliz sin engañar Porque en tu hogar el amor nunca volvió Porque el tiempo ha seguido al lado Tu mando después de que a veces Tu mentir no seas parado No, no, no No, no, no No, 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 no Como te vas? Eres feliz, miré sin allá Porque me importa el amor nunca volvió Porque me importa el amor nunca volvió Porque me importa el amor nunca volvió